¡Acierto! ¡Acierto! Al presidente de la Cámara de Diputados, al señor Sergio Choque Ciñani, al primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, el señor Henry Nelson Cabrera, a los honorables senadores y diputados. Quiero saludar a los señores ministros de Estado, señores miembros del alto mando militar, señores miembros del comando de la Policía Nacional, distinguidas autoridades nacionales, invitados especiales, señores de la prensa, a todo el pueblo boliviano. Bueno, hoy que me dirijo a la Asamblea en plena pandemia, comienzo por hacer un llamado a la conciencia de los asambleístas del MAS. Los llamo a que se pongan la mano al pecho y liberen el dinero para pagar el bono salud. Como ustedes saben, señoras y señores asambleístas, la pandemia no solo ha golpeado la salud de los bolivianos, también ha golpeado la economía de las familias en todo el país. Y ha golpeado a todos, pero en especial ha golpeado a las familias de menos ingresos, ha golpeado a los más pobres. Es ante esta situación de necesidad y apuro y es ante esta emergencia que viven millones de personas que hoy hago el llamado al corazón y a la conciencia de los señores y las señoras asambleístas del MAS para que liberen el dinero del bono salud. Un bono que ha decidido el gobierno en beneficio de los bolivianos, que consiste en 500 bolivianos. Un bono que beneficiará a más de 3 millones y medio de personas. Un bono para aliviar las necesidades de tantas y tantas familias de norte a sur, de oriente a occidente, de la república. Liberen ese dinero que es para los hogares. Liberen ese dinero que es para los más necesitados. Liberen ese dinero que es para ayudar a millones de personas que ya sufren hambre por la cuarentena. Liberen ese dinero, porque ese dinero no es del MAS ni de ningún partido, es de los ciudadanos bolivianos. Liberen ese dinero, se los pido en nombre del pueblo boliviano. Liberen ese dinero y el pueblo les estará eternamente agradecidos. Liberen ese dinero, porque es para pagar bonos. Liberen ese dinero, porque la salud no espera y porque la salud de la gente es más importante que la política. Liberen ese dinero, porque es para hacer el bien. Hoy el desafío más importante de Bolivia y de los bolivianos es la pandemia. Y eso significa que este gobierno tiene dos misiones claras, la salud y la economía. Tenemos la misión de cuidar la salud de las familias bolivianas. Y tenemos la misión de reactivar la economía de Bolivia y de los hogares bolivianos. No son misiones fáciles, pero los bolivianos ya sabemos cómo abrirnos paso ante el camino difícil. No fue sencillo abrir el camino de la democracia después de 14 años de gobierno autoritario. Tras la salida de Morales, nos encontramos con una economía golpeada por el despilfarro. Una economía de impresionantes gastos en lujos y en política. Una economía de la que salían nuevos palacios o de la que salían museos y estatuas para los caudillos políticos. Una economía de la que salían fondos gigantescos e ilegales para repartir la plata de los bolivianos entre las amistades del MAS. Con el precio del palacio que se mandó a hacer el anterior presidente, hubiéramos equipado el mejor hospital de COVID en el país. Había plata para palacios, lujos y amistades, pero no había plata para salud. Y además de una economía marcada por el despilfarro, el MAS nos dejó una democracia destruida. Destruida por el fraude electoral, destruida por el autoritarismo y destruida por la amenaza de una guerra civil. Recuerden ustedes, noviembre del 2019, cuando una frase del MAS ensordecía los vecindarios del Alto y de la Paz. Ahora sí, guerra civil. Y por eso, la primera parte de nuestra gestión estuvo totalmente consagrada a pacificar el país. Nos dedicamos con todo nuestro esfuerzo a la pacificación de Bolivia y así a construir la democracia entre todos. Aún tengo en la mente y en el corazón las muchas reuniones de pacificación y diálogo que hicimos en noviembre. Reuniones llenas de incertidumbre, pero también de esperanzas democráticas. Reuniones con los movimientos sociales, con los cívicos como Luis Fernando Camacho, con la Iglesia Católica, con los representantes de derechos humanos, con los representantes de la sociedad civil, con los expresidentes Tuto y Mesa, con los líderes como Samuel, con la ONU, con varios embajadores amigos de la democracia. Y con tantas mujeres, hombres y jóvenes que pusieron trabajo y esfuerzo para que entre todos alcanzáramos la pacificación y el entendimiento democrático. Y en esos recuerdos, guardo un sitio especial para Monseñor Eugenio Scarpelini, obispo del Alto, un hombre de bien y un hombre de fe, que puso todo de su parte para lograr la pacificación y la democracia en nuestro país. Mi homenaje y mi agradecimiento a Monseñor Scarpelini. Lo cierto es que tras muchos esfuerzos de tanta gente, la democracia se abrió campo, la libertad de prensa y la libertad de opinión se abrieron campo. Y por eso puede decirse que la convivencia democrática que hoy tenemos, más allá de nuestras diferencias, es un logro de todos los bolivianos. En ese contexto, no lo olvidemos, trabajamos desde enero del presente año para hacer las elecciones el 3 de mayo. Elecciones que lamentablemente por la pandemia se tuvieron que postergar. En esto de las elecciones, déjenme detenerme un minuto. Quiero decir muy claro lo siguiente. No existe, y escuchen bien, ningún proyecto para prorrogar, ni por un solo día, el mandato de mi gestión. Siempre hemos dicho, y lo seguiremos diciendo con firmeza, que vamos a ir a elecciones en la fecha que fije el Tribunal Electoral. Es ese tribunal, y no mi gobierno, quien fija y mueve las fechas de las elecciones. Ahora, ese tribunal ha fijado elecciones para el 18 de octubre. Y eso significa que el gobierno acepta de inmediato las elecciones para el 18 de octubre. Pero al Tribunal Electoral le pido algo sobre las fechas electorales. Sean serios, por favor. Sean serios y dejen de mover la fecha. Sean serios y dejen de jugar con la fecha de las elecciones. Mover las fechas de las elecciones a libre antojo causa incertidumbre y, además, causa movilizaciones e inestabilidad política en el país. Y, señores del Tribunal, el país no está ni para juegos de fechas electorales, ni para movilizaciones. El país está para cuidar de la salud y para reactivar la economía. Y así, lo último que necesita Bolivia en este momento es un tribunal electoral jugando con la fecha de elecciones y creando descontento y movilizaciones políticas. Como es obvio, le hablo al Tribunal Electoral de poder a poder y respetando profundamente la independencia que tiene como poder del Estado. Del mismo modo que le hablo a la Asamblea, le hablo de poder a poder y respetando de manera milimétrica la separación de poderes. Soy republicana y estoy orgullosa de serlo. Respeto y voy a respetar siempre la independencia de los poderes. Y así, con ese mismo respeto, también le hablaría, si tuviera que hacerlo, al Poder Judicial. Todos estos poderes, como saben, fueron sometidos y avasallados en el anterior régimen. Pero ahora la cosa es distinta. Ahora, todos estos poderes gozan de independencia y de autonomía. Son poderes aparte. No solo en el papel, sino en la vida diaria. De modo tal que, insisto, con respeto pero con énfasis ante el Tribunal Electoral, de incertidumbre, porque salir del caos de noviembre del 2019 fue muy difícil. Y ustedes, señores del Tribunal, con el juego infantil de mover las fechas electorales sin consultar a los candidatos, no ayudan a la estabilidad y más bien crean condiciones para que los violentos de noviembre vuelvan a sus andadas. Sin embargo, hoy, 6 de agosto, Día de la Patria, no tenemos tiempo para el pesimismo. Tenemos las ideas claras y sabemos que la misión del pueblo boliviano es más importante, mucho más importante que todas sus penas. Tenemos las ideas claras y sabemos que la salud y la economía es lo que importa. Tenemos el rumbo y tenemos la firmeza para caminar ese rumbo. Yo nací en San Joaquín, un pueblo veniano, hermoso, lejano y pegado al río. Allá fui a una escuela fiscal, allá fui a un colegio para salir bachiller, mi escuela 21 de agosto y mi colegio, el colegio Capitán Horacio Vázquez. De esos tiempos, guardo un recuerdo cariñoso y entrañable. Vengo de una familia de clase media, mis padres eran maestros y vivíamos a pocas cuadras de mi escuela. Y con los años, trabajé, estudié Derecho, pero también trabajé en un restaurante, negocio familiar, mientras cuidaba a mis hijos. Queridos amigos, yo sé perfectamente, porque lo he vivido, lo que significa sacrificarse por la familia. Y sé que hacerlo requiere tener las ideas y el rumbo claro. Como mujer, como madre y como presidenta, sea conciencia que los caminos difíciles se hacen y se andan con decisión, pero sobre todo, se hacen y se andan ayudándonos unos a otros. Nadie hace esos caminos tan duros andando solo y dejando de lado al prójimo. Nadie puede sin ayuda. Y por eso, los dos grandes desafíos que ahora tenemos por delante, por un lado, el reto de cuidar la salud de los bolivianos, y por otro, el reto de reactivar la economía del país y de las familias bolivianas. Son desafíos que los debemos encarar entre todos. Y créanme, son desafíos que si no los encaramos entre todos, no vamos a superarlos. Y por eso, hemos coordinado y entregado más de dos millones de bolivianos a distintos municipios de todos los partidos, a fin de que utilicen ese dinero en la lucha contra el COVID. Así lo hemos hecho y así lo volveríamos a hacer porque la salud no conoce colores políticos. Unidad para salir adelante. Unidad frente a la salud. Unidad para la reactivación. Me gusta la palabra unidad. Me gusta la palabra solidaridad. Me gusta la palabra acuerdo. Me gusta la palabra generosidad. Me gusta la frase codo a codo. Y me gusta la frase lado a lado. Me gustan esas palabras y me gustan esas frases. Porque todas ellas dicen cómo estamos haciendo las cosas en Bolivia para salir adelante. Las estamos haciendo unidos. Las estamos haciendo con solidaridad. Las estamos haciendo con generosidad. Las estamos haciendo codo a codo. Y las estamos haciendo lado a lado. Y sé que hemos tenido tropiezos y errores. Porque nadie está preparado para frenar una guerra civil. Y al cabo de tres meses, para hacer frente a la pandemia del siglo. Los bolivianos logramos pacificar el país del modo en que lo hicimos. Lo hicimos dialogando. Lo hicimos en unidad. Y estoy contenta y emocionada de que así lo hubiéramos logrado. También los bolivianos logramos salvar miles y miles de vidas con una cuarentena sin precedentes en la historia. Y también los bolivianos estamos empujando una misma dirección que es la de recuperar la economía. ¿Qué hemos hecho contra la pandemia y por la salud de las familias bolivianas? Hemos hecho en tres meses más de lo que se ha hecho en la historia de la salud de nuestro país. Los anteriores gobiernos, de la izquierda o de la derecha, siempre dejaron de lado a la salud. Siempre. Y por eso, cuando llegamos al gobierno, nos encontramos con un sistema de salud muy deteriorado. Un sistema de salud en agonía. Un sistema de salud desorganizado y abandonado. Nos encontramos con un sistema de salud que ni de lejos alcanzaba para enfrentar semejante pandemia. Y entonces, tomamos dos decisiones grandes. La primera fue hacer las cuarentenas para evitar contagios. La segunda fue equipar hospitales en tres meses como nunca en la historia se había hecho. Esta cuarentena significó y todavía significa enormes esfuerzos para las familias bolivianas. Y quiero agradecer de todo corazón ese esfuerzo que están haciendo los bolivianos. Quiero agradecer ese sacrificio personal de la gente, ese sacrificio familiar, ese sacrificio económico, ese sacrificio emocional. Porque no es fácil paralizar gran parte de nuestras vidas y permanecer encerrados en casa. Lo hicimos y lo hacemos, no solo para evitar el propio contagio, sino también para no expandir el contagio entre nuestros padres, abuelos, hijos, familiares, amigos y vecinos. También en esa tarea dura y difícil de hacer la cuarentena, quiero agradecer profundamente el esfuerzo y el trabajo heroico de nuestros médicos, de nuestras enfermeras y de todo el personal de salud. A la vez, quiero agradecer el esfuerzo de las Fuerzas Armadas, de la Policía Boliviana, de las personas que trabajan en los servicios básicos, de las personas que trabajan en la prensa, la banca, las farmacias y en la producción y distribución de alimentos y productos de primera necesidad. A todos ellos, muchas gracias. Porque todos ellos han trabajado y se han sacrificado, en muchos casos, dando la vida para que la sociedad siga viva y siga funcionando. Estoy orgullosa de los bolivianos. Y les confieso que se me hace un nudo en la garganta, porque ha sido muy difícil. Pero sé que todos lo estamos intentando. Hemos hecho una cuarentena buena y nos hemos cuidado unos a otros. Y más allá de nuestras diferencias, nos hemos portado como uno se porta con una familia. Con generosidad, con valentía, con solidaridad. Gracias a todos los bolivianos que hicieron y que hacen posible las cuarentenas que, de verdad les digo, salvaron muchísimas vidas. Sirvan estas palabras que dirige la presidenta a la Asamblea y al pueblo boliviano para hacer un homenaje respetuoso a todos los héroes que han dado la vida en la lucha contra la pandemia. Pero en esta lucha contra el virus, no solo hicimos la cuarentena, también equipamos y seguimos equipando hospitales con toda la potencia que nos es posible. Más de mil nuevas camas, más de cuatrocientas terapias, treinta laboratorios para el COVID-19, más de siete mil quinientos nuevos puestos en trabajos en salud, más de doscientos setenta respiradores, más de ciento noventa mil pruebas, inversión fuerte en medicinas para curar de modo gratuito a miles y miles de personas con corona, e inversión fuerte para dotar de trajes de bioseguridad y de otros equipamientos que la infección de este virus requiere. Pero en esta lucha por la salud, no se trata solamente de compartir con ustedes lo que hemos hecho. También se trata de compartir con ustedes lo que vamos a hacer como país de aquí en adelante. y por eso anuncio hoy, hoy que es seis de agosto, lo siguiente. Siguiendo la huella del Padre Mateo, hemos ordenado que se inscriba en el Presupuesto Nacional del 2021 un gasto en salud del diez por ciento. Vamos a tener uno de los mejores servicios de salud del continente y lo vamos a lograr con un esfuerzo sostenido durante los siguientes años. No importa el color de los gobiernos que vengan, porque si estos gobiernos sostienen un presupuesto de salud del diez por ciento, alcanzaremos un sistema de salud que garantice que en Bolivia nadie pierda la vida por falta de una buena atención médica. Por otro lado, también permítanme anunciar hoy día que a partir de la segunda quincena de este mes de agosto se repartirán en todo el país, de norte a sur y de oriente a occidente, ciento cincuenta mil bolsas gratuitas en los hogares que contienen remedios y medicinas para tratar el coronavirus en sus fases de síntomas leves y síntomas moderados. Estos medicamentos, administrados de modo oportuno, son muy importantes para evitar el agravamiento de la enfermedad y así para evitar también la saturación de los hospitales. Ahora bien, aparte de haber puesto mucho esfuerzo a la salud, tanto en la cuarentena como en el equipamiento de hospitales, también dedicamos y seguiremos dedicando mucho esfuerzo a la recuperación de la economía. Sabemos perfectamente que hoy los mayores problemas de las familias y los hogares son la falta de ingresos, la falta de trabajo y en muchos casos hasta el hambre debido a la pandemia. Y por eso impulsamos unas políticas de ayuda a las familias y a la economía que tienen tres partes. La primera parte son los bonos. La segunda parte son las ayudas a las empresas para que no despidan a sus trabajadores. Eso fue el plan empleo y el plan salario. Y la tercera parte son los planes de apoyo masivo al empleo. Estos planes de apoyo al empleo se hicieron para crear 600 mil beneficiarios entre empleos directos e indirectos y en el lapso de dos años. Entre estos planes de apoyo masivo al empleo destacan cuatro ayudas. Primero, destacan los convenios con las pequeñas y medianas empresas para crear más de 11 mil puestos de trabajo. Segundo, destacan también la gran cantidad de nuevos ítems y de puestos de salud para todo el país. Tercero, destaca el estímulo a la vivienda. Y cuarto, destaca el crédito 123. El crédito 123 es un crédito fácil, un crédito para todos, formales e informales, un crédito a una tasa del 3% y un crédito para comprar productos y servicios bolivianos. Porque sabemos que si impulsamos el consumo de productos y servicios bolivianos, vamos a mover la economía de Bolivia. Y si movemos la economía de Bolivia, vamos a crear empleos en todo el país. Pero déjenme hablar un poco más de las ayudas directas a las familias y los bonos. Hace cuatro días, desde el lunes 3 de agosto, estamos pagando por adelantado el aguinaldo de la jubilación de la renta dignidad. Más de 870 mil personas de la tercera edad recibirán ese aguinaldo adelantado en agosto. Esta es una manera de ayudar a las familias con un ingreso que aunque no es una cantidad grande, igual es una ayuda. Así, se da la ironía de que en Bolivia esta misma semana estamos viviendo un panorama en el que se miran frente a frente dos visiones distintas. Mientras nosotros hemos empezado el pago por adelantado de la renta dignidad, otros han comenzado a bloquear las carreteras. Unos ayudan y otros bloquean. Nosotros ayudamos y así defendemos la vida. Y por eso, permítanme hablar de los bonos, que es justamente lo que nosotros sabemos hacer. Los bonos. Primero hicimos el bono canasta familiar, un bono de 400 bolivianos. Luego hicimos el bono familia, un bono de 500 bolivianos. Y finalmente hicimos el bono universal, también un bono de 500 bolivianos. En total, hemos realizado más de 11 millones de pagos en bonos a millones y millones de personas en toda la República. Un alcance nunca vivido en nuestra historia. Un alcance que marca un antes y un después en las políticas de bonos, en las políticas de solidaridad y en las políticas de ayuda en Bolivia. Y en este tema de los bonos, permítanme ser muy clara. Estimados señores y señoras de la Asamblea, de aquí en adelante, en Bolivia hay dos caminos. el camino de los que saben hacer solidaridad y el camino de los que no saben hacerla. Como ya conocen, hace 19 días hemos lanzado el bono salud y ya es claro para todos que el MAS está en contra de este bono. Porque es claro para todos que el MAS en la Asamblea se niega a liberar el dinero para pagar ese bono a las familias. Pero también es claro para todos que el resto de los políticos y candidatos a la presidencia en el país han guardado un silencio cómplice con el MAS en la lucha por los bonos. Nunca escuché a los candidatos que hoy compiten por la presidencia peleando para defender o impulsar el bono canasta familiar o peleando para defender o impulsar el bono familia o peleando para defender o impulsar el bono universal. Pero más grave aún y mucho más grave nunca escuché a ninguno de los candidatos a la presidencia ni a los del MAS ni a los otros reclamando que la Asamblea libere el dinero para pagar el bono salud. Esos candidatos estaban y están ocupados en hacer política. Estaban y están llenándose la boca con palabras complicadas para justificar sus intereses políticos. Y ninguno ni en la derecha ni en la izquierda ni los nuevos ni los viejos abrieron ni abren la boca para reclamar por el bono salud. Fue como si todos los candidatos a la presidencia hubieran hecho un nuevo partido el partido contra los bonos. Todos guardaron un silencio terrible sobre el tema. Todos. Y mientras todos guardaban ese silencio el MAS a sus anchas se negó y se sigue negando a liberar el dinero para pagar el bono salud. Y por eso lo digo sin vueltas en Bolivia hay dos caminos de futuro el camino de los que saben hacer solidaridad y el camino de los que no saben hacerla. y también por eso está claro que a la hora de pensar en el futuro los bolivianos van a elegir entre los que saben hacer bonos y los que no saben hacerlo. Entre los que saben hacer las cosas ayudándonos unos a otros y los que no saben hacerlo. Entre los que piensan en la gente y los que piensan en el poder. Ese es el panorama y nunca ha estado más claro. De aquí en adelante ¿se está con los bonos o se está contra los bonos? Porque los bonos representan las políticas de ayudas y solidaridad que necesitará Bolivia y los bolivianos en los siguientes diez años para salir de la situación en la cual nos está dejando la pandemia. hay que reflexionarlo señores asambleístas porque hasta hoy en esta pandemia lo que más he escuchado de parte de los candidatos presidenciales de la derecha o de la izquierda son críticas y las críticas son buenas en democracia pero las ayudas a los que más necesitan son mejores que las críticas sobre todo si la gente está pasando hambre sin embargo señoras y señores asambleístas no pierdo la esperanza y convoco ahora fecha del aniversario de nuestra patria a los actuales candidatos a la presidencia de todos los partidos para que hagamos el acuerdo nacional por los bonos convoco e invito a todos estos candidatos para que entre todos firmemos ese acuerdo un acuerdo que dejando de lado nuestras diferencias nos comprometa en primer lugar a sacar adelante el bono salud y en segundo lugar a repetir el año siguiente entre el mes de enero y febrero la entrega del bono canasta familiar la entrega del bono familia y la entrega del bono universal y por qué les digo entre enero y febrero porque en esas fechas la pandemia estará de bajada y será el tiempo ideal para dar un impulso más a las familias a fin de que salgan adelante y encaren el 2021 con mejores horizontes hay dos temas que no puedo dejar de mencionar la seguridad ciudadana y la educación la lucha contra la seguridad ciudadana en esta pandemia ha sido sobre todo una lucha contra las drogas las drogas son en gran parte el sitio donde nace la inseguridad ciudadana en Bolivia cuando en un país hay mucha droga llegan las mafias internacionales y entonces tenemos mafias extranjeras sembrando la ley del narco pero además cuando hay mucha droga también se expanden las pandillas en los barrios y las pandillas se llevan a nuestros jóvenes a vivir de modo criminal y a vender y a consumir drogas en los vecindarios y calles de las ciudades la droga es el origen de la inseguridad y el crimen en Bolivia y por eso no me tiembla la mano a la hora de perseguir la droga y el narcotráfico lo que ha ocurrido en la pandemia es que las mafias han intentado ampliar sus actividades de drogas en Bolivia en esto quiero mencionar tres logros del gobierno primero más de 400 toneladas de droga decomisada segundo 374 vehículos 11 avionetas y 75 inmuebles incautados tercero 1.783 aprendidos la lucha contra la droga en esta etapa de la república es implacable de eso estén seguros pero además permítanme hablar de la educación lamentablemente hemos tenido que clausurar el año escolar fue una decisión muy difícil para nosotros la educación es un derecho y sabemos que a la vez es un camino para crear oportunidades para nuestros jóvenes pero en esta pandemia hemos tenido que decidir por la vida y la salud porque mandar a nuestros niños y jóvenes a clases en plena pandemia hubiera significado disparar el contagio entre ellos y disparar el contagio entre sus familias vamos a poner en marcha nuevos sistemas para que este año nuestros niños y jóvenes sigan aprendiendo nuevos sistemas que combinan educación por internet educación por televisión educación por radio y educación en textos justamente para impulsar la educación por internet hemos formado más de 48 mil maestros en habilidades para enseñanza virtual y así lo seguiremos haciendo además el siguiente año tendremos cursos de nivelación extraordinarios para recuperar lo que no se avanzó en este año señores asambleístas en la situación que vivimos nada es fácil pero si hacemos bien las cosas y nos unimos por los bonos y si hacemos entre todos una visión del país basada en la en la idea de ayudarnos unos a otros habremos aprendido una lección buena de la pandemia habremos aprendido cómo construir una sociedad solidaria y respetuosa del prójimo y esas sociedades las que han sufrido y salen fortalecidas con valores como la solidaridad y el respeto al prójimo son las sociedades que triunfan son las sociedades que conquistan el futuro son las sociedades que todos los padres y las madres queremos dejarle a nuestros hijos son las sociedades que terminan construyendo la libertad y respetando la libertad que terminan construyendo la igualdad y respetando la igualdad que terminan conviviendo bajo la ley que terminan superando los vicios del pasado y construyendo las virtudes del futuro y en suma son las sociedades que van desde lo arcaico hacia lo moderno que van desde el privilegio injusto que divide hacia el derecho justo que unifica y que van desde la dictadura que abusa hacia la república que libera hoy es un aniversario más de la patria y estamos listos en este aniversario para seguir trabajando de modo solidario por la salud y la economía que son que son las necesidades de las familias en estos momentos tan difíciles para la patria muchas gracias por haberme escuchado Dios los bendiga y no olvidemos que más allá de nuestras diferencias tenemos un gran país cuidemos siempre la vida la salud la prosperidad la democracia la libertad y la unidad de la república de Bolivia y ahora antes de concluir quiero pedirles a todos ustedes un minuto de silencio por los bolivianos que han perdido la vida en la pandemia apuntaron ¡Fuelvo! ¡Un torre! ¡Fuelvo! 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 Que viva Bolivia. Muchas gracias. 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 Adiós. 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 ¡Gracias!